Esto es un reporte para Prensa Unidad, observamos como parte del plantón también ha sido bastante creativo. Lo que estamos observando es parte de lo que han hecho las personas con las monedas y los billetes venezolanos. Para los manifestantes los billetes venezolanos no tienen ningún tipo de valor y esto refleja o es característico la devaluación que hay en el país. Están trancando toda lo que es esta área de Chacao con una hilera de billetes. Lo que estamos observando son billetes de 100 bolívares que las personas están utilizando para poder trancar como símbolo de lo que está pasando en Venezuela en materia económica. Vamos a observar del otro lado, del lado al lado podemos observar como son tiras de billetes de 100 y en este lado podemos observar los billetes de 2 bolívares que son los que dividen la larga tira de billetes de 2 bolívares, dividen o trancan el paso en esta arteria, avenida Francisco de Miranda. Vimos acá siembra rebeldía y cosecha libertad. Es parte de los mensajes que tienen estas tiras que están utilizando para poder hacer el plantón en la tranca nacional. Desde acá, desde Chacao, los vecinos que creativamente han aportado esta idea para expresar lo que es su descontento a las políticas de la dictadura venezolana. Este es un reporte para Prensa Unidad.